En las familias de Pike, soy Laura Evans, especialista de navegación, y es tiempo de escoger el método de instrucción para su estudiante. Ya sea que mantenga el mismo método de instrucción que tuvo en el primer semestre o lo cambie, este proceso todavía necesita ser completado. Hay dos tipos diferentes de instrucción que ofrecemos acá en el municipio de Pike. El primero es virtual y el otro es en persona-remoto. Virtual quiere decir que todo va a ser virtualmente, interactuando con la maestra y sus compañeros virtualmente. En persona-remoto quiere decir que el estudiante va a venir en persona a la escuela, pero en caso de cuarentena va a tener que mantenerse en casa. La ventana de registración va a ser desde octubre 16 hasta noviembre 6. Durante este tiempo va a tener la oportunidad de cambiar el método de instrucción para su estudiante. Lo que primero tiene que hacer para registrar es ir a la página de Skyward. Puede acceder a Skyward sobre la página principal de Pike y de todo hasta abajo va a encontrar la palabra Skyward en letras blancas. Va a necesitar ingresar la información de usted como familia, el acceso familiar. Lo que es la contraseña y el login es el mismo que utilizó para la registración. En caso de que se haya olvidado de estas credenciales, ponga que usted se le olvidó. Una vez que esté adentro de Skyward va a necesitar usar el menú de la izquierda para poder navegar. Presione el botón de Online Registration que está en la parte izquierda. Escoja el estudiante. En caso de que tenga más de un estudiante, necesita completar este proceso para cada uno de los estudiantes. Después, escoja donde dice Choose Mark Online Registration and Make Changes. Esto solamente usted lo va a ver si es que completó la registración previamente. Después, seleccione el A, Información de Estudiante, al lado derecho de la pantalla. Presione el botón donde dice Edit Step 1A. Ahí es donde usted va a tener que determinar las necesidades para el próximo semestre. La primera caja quiere decir que si tiene acceso a internet y el segundo es que si tiene algún tipo de dispositivo o computadora para poder recibir el material. Después de eso, necesita seleccionar el método de instrucción que vaya a escoger. Puede ser en persona en autobús, en persona en carro o virtual. Para que usted sepa, en persona en autobús quiere decir que el estudiante viene a la escuela por modo de autobús. En persona en autobús quiere decir que usted es responsable para traer al estudiante todos los días a la escuela. Y el tercero quiere decir virtual, que todo se pasa desde la casa. Después de escoger el método de instrucción, usted tiene que dejarnos saber qué tipo de dispositivo va a estar utilizando. Chromebook, laptop, iPod, tableta, teléfono. Puede escoger ya sea que sea personal o que sea otorgado por lo de la escuela. Después de ahí, tiene que dejarnos saber si este dispositivo ha sido utilizado por alguien más. Qué tipo de internet está utilizando y si tiene acceso al internet. Y también tiene que indicarnos si el dispositivo que están utilizando puede verse los videos. Una vez que haya seleccionado el método de instrucción, tiene que apretar el botón de abajo donde dice completar step número A. En la parte derecha de la pantalla, presione el número 10 y por último el botón donde dice submit online registration. Esto va a completar su proceso. ¿Qué pasa si usted tiene problemas o no sabe qué hacer? No se preocupe, estamos aquí para ayudarlo. Puede mandarnos un correo electrónico al correo electrónico que se muestra en pantalla o puede llamar a los números de teléfono que están a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!